Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, es por eso que estoy todos los días aquí, como ves cada día mejor, si hubieras visto la transmisión hace cinco días quizás un desastre, hace cuatro días un infortunio, hace tres días una locura y hace dos días mejor, hace ayer, pues ya mejorando señoras y señores, como puedes ver en esta transmisión, muchísimo mejor de salud, gracias a toda la gente que pues envío buenos deseos para que me mejorara, ya estoy bastante mejor, a partir de mañana empezamos la nueva era del Club de la Mente, no se lo saben, es una sorpresa, pero a partir de mañana empezamos la nueva era del Club de la Mente, vamos a cambiar este fondo que a algunos no les gusta porque tiene las letras al revés, yo no las miro al revés, es normal, pero ustedes si las miran al revés, entonces por eso la vamos a cambiar señores, señores y señoras y chicos y chicas y perritos, todos ustedes están invitados al Club de la Mente cada día compartiendo la mejor información para tener altas energías, es como comer cereal, el cereal ese que dicen salud y energía comiéndote este cereal, así es el Club de la Mente, pero mejor, porque no sale un elefante de chocolate en la caja, sino que salgo yo, entonces es mucho mejor, señores quienes están por ahí conectados, saludos a toda la gente, hoy les voy a enseñar de algo que no puede faltar en su empresa si quieren que crezcan, quiero que adivinen, vamos a ver quién adivina, la persona que adivine primero, antes de que yo lo diga, tiene un libro gratis, no les voy a dar ninguna pista ni nada por el estilo, vamos a ver qué ideas se les ocurren de cosas que no pueden faltar en tu empresa, será acaso a una impresora, a un papel higiénico, será dinero, serán empleados, qué cosa no puede faltar para que tu empresa crezca rápidamente y que no se detenga el crecimiento, te voy a decir de algo que me encantó, de hecho ese es el título del libro de hoy, por eso no lo voy a decir todavía, la primera persona que adivine tiene gratis uno de mis libros, ¿quién quiere uno de mis libros gratis? señores, compartan la transmisión, dale al botoncito que dice aquí compartir, compartir ahorita, si compartes los memes de chistes y si compartes los memes de perritos cayéndose, también puedes compartir este una vez, una vez por favor compártelo aquí en el botón de la derecha abajo, de tu lado está en la derecha abajo, clic, compartir y listo señores, vamos a ver quién se va a ganar el libro gratis, compartiendo la transmisión y respondiendo correctamente, ¿qué es lo que no puede faltar en tu empresa si tú quieres crecerla? Saludos a Víctor, Víctor me encanta, ¿sabes? porque él empezó viendo el Club de la Mente una vez y empezó a criticar y a hacer palabras, malas palabras, me acuerdo, no sé si eres tú Víctor, y después de eso empezó a decir, wow, de verdad que está buena la información y finalmente quedó aquí conectadísimo al Club de la Mente, muchas gracias por ser fiel seguidor. Tomás, saludos, Liz, ¿cómo estás? Ana Luisa, mucho mejor, saludos desde al lado, dice, gracias. Hola, Ana Gabriela, saludos a todos, Tomás, todos conectados, saludos a Adrián, Carlos Alberto, ¿cómo estás? personal bien reclutado, bien capacitado y personal comprometido, dice, la mercancía, dice Ana Gabriela, excelente, Carlos Alberto, buenas ideas, dice Daniela, un plan claro y definido, visión, dice Julio, la venta, dice Daniela, claro, saludos Ricardo, Nico, dice saludos, saludos desde México, Anas, Anzastiga Uriel. Bueno, señores, ¿quién adivina cuál es la cosa que no puede faltar en una empresa si quieres que crezca? Fíjate qué interesante, si a mí me preguntaran esto, seguramente yo respondería algo similar a lo de ustedes, ¿no? Lo primero que yo respondería son las ventas, no pueden faltar las ventas, pueden no haber empleados, pueden no haber sistemas. Ah, ¿qué dices? Víctor, saludos a mi punto de vista, no criticaba mucho, pero insultaba, pero estoy desde el primer día, incluso desde YouTube te sigo. Gracias, Víctor, un abrazo para ti. Gracias, gracias por ser buen seguidor. Entonces, como les decía, señores, yo respondería igual, respondería que quizás estamos hablando de las ventas, no importa si no hay empleados, sistemas, dinero, si tú haces ventas, todo puede conseguirse, ¿no? Puedes conseguir empleados, puedes conseguir sistemas, puedes conseguir computadoras si haces ventas. Entonces, el positivismo, dice María, por ejemplo, otra persona podrá decir tener, yo no sé, el software de contabilidad, otra persona podrá decir el inventario, otra persona podrá decir los productos, claro, los productos son importantísimos, otra persona podrá decir una buena idea de negocios. Entonces, mil, mil, mil cosas pueden venir a nuestra mente, pero hoy te voy a hablar de una cosa que necesita tu empresa que quiere, si quieres que crezca, si quieres, clientes, dice Ana Gabriela, claro que sí. El dinero no es primordial, ya que haciendo libros de un tema específico y venderlo de una forma inteligente, se puede ganar dinero, así que para mí es un buen software, dice Víctor, gracias, me ganaste la idea, dice, bueno, bueno, te estoy viendo, dice Genia Estrada, un abrazo, liderazgo, dice Jamir, se va acercando Jamir, Jamir tiene una buena idea, vamos a ver quién le ayuda ahí a Jamir, liderazgo, dice, es una cualidad que el líder debe tener. Te lo digo porque tú sabes que en el club de la mente, además de compartirte conocimientos que leo en libros, son conocimientos que a mí me están sirviendo hoy en día en mi negocio, es por eso tan importante que nos sigas todos los días, porque tú me vas a ver cuando me enfermo, tú vas a ver cuando tenemos triunfos financieros y ganamos cientos de miles de dólares, vas a verme cuando tenemos fracasos financieros y no alcanzamos el nivel de ventas que deseamos, vas a ver cuando todo nuestro negocio está creciendo o cuando no está creciendo, vas a poder copiar literalmente nuestro negocio si tú así lo quieres. Gente dice por aquí determinación y optimismo, Héctor saludos, trabajo en equipo, dice Jamir, vamos a ver quién adivina, saludos, gracias por tu motivación, tenacidad, dice Silvia, carácter, dice Carlos, por supuesto que sí, Claudio disciplina, tener un buen dominio de jefe, siempre disciplina, dice Claudio, y más carácter, dice Carlos. Bueno, buenas, buenas cualidades de los líderes, por supuesto que hay que tener disciplina y carácter, fundamentales características, ya volvió Claudio, qué bueno que estás por aquí y ya adiviné. La habilidad que hay que tener fundamental se llama, saludos Jamir, gracias por los comentarios, y vamos a ver qué me puedes decir al respecto de esta habilidad. Autenticidad es de la empresa, dependiendo de la empresa, dice, herramientas y trabajar como en cualquier profesión, puntualidad, dice Héctor, buenas noches, yo sí, un abrazo para ti, siempre conectadísima. Autenticidad, esa es la palabra que necesitas si quieres crecer tu negocio. Autenticidad, ¿y por qué autenticidad, señores? Porque muchas veces en los negocios, en las empresas, tenemos sistemas, tenemos herramientas, tenemos dinero, tenemos buenos líderes, supuestamente, tenemos un equipo de trabajo que está todos enfocados, tenemos todos claros con la visión y el objetivo, pero cuando hace falta este elemento de la autenticidad, de decir las cosas claras, de decir las cosas como son, se destruye todo, se pierde el liderazgo, se pierde el positivismo, se pierde la disciplina, se pierde el entusiasmo, ¿por qué? Porque verdaderamente cuando la información que estás transmitiendo lleva un filtro, por así decirlo, de, ay, yo no le puedo decir estas cosas a mi jefe, o yo no le puedo decir estas cosas a mis empleados, porque me da miedo la falsedad de decir, no sé, no ser totalmente claros, totalmente auténticos, al momento de comunicarnos, se crea una burocracia tremendamente horrible en una empresa, que no puede hacer que continúe operando correctamente, te lo puedo decir, miren, todas las empresas se da esto a varios niveles, y de hecho el libro de hoy se llama El Arte de la Autenticidad, precisamente por ser un tema tan importante, señores, ¿quién considera que el tema de la autenticidad es importante en una empresa, en una familia, en una relación, en una relación de amistad también, incluso consigo mismos? Muchas veces no somos auténticos ni siquiera con nosotros mismos, y decir, pensamos, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos operando de la mejor manera, y no, lo mejor que puedes hacer es ser súper auténtico, 100% auténtico contigo mismo, contigo misma. Muchas veces he escuchado, yo he sido incluso partícipe de promover algunas de estas cosas, pero te lo voy a decir en el largo plazo, la autenticidad es lo mejor que puedes implementar en tu vida, la autenticidad es lo mejor que puedes implementar en tu vida. Entonces hay una frase que dice por ahí, tú tienes que pensar que tú eres algo extraordinario, si quieres llegar a ser algo extraordinario, sí, por supuesto, en tus habilidades y capacidad de trabajo. Mira lo que dice Héctor, eso es, nunca digas que sí algo cuando por dentro estás diciendo que no, siempre es auténtico, ese es el gran secreto, y muchas veces somos inauténticos en muchas cosas, incluso con nosotros mismos. Entonces he escuchado que dicen, tienes que pensar que eres extraordinario, porque así vas a ser extraordinario, no vas a ser extraordinario nunca pensando que eres extraordinario, sí, vas a ser extraordinario cuando desarrolles trabajo, capacidad y habilidades. Trabajo, capacidad y habilidades, eso te hace extraordinario, tu virtud, tu destreza y tu capacidad para desempeñar acciones, y no nada más una idea, un pensamiento o una imaginación. Déjenme aquí en los comentarios alguna vez si tú has sufrido de ese gran problema, es un sufrimiento tremendo, verdaderamente la disonancia mental que existe en el que yo piense, yo soy una persona atractiva, y tú sabes que no eres una persona atractiva, si yo por ejemplo soy un sapo, así, y digo soy una persona atractiva, no, no me sirve de mucho, si, me sirve más ser auténtico conmigo mismo y decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿qué cosas puedo, en qué cosas puedo destacar? Si yo quisiera ser un jugador de básquetbol y ganar la medalla de oro en las olimpiadas, no voy a ganar ni el básquetbol ni voy a ganar la medalla de oro en las olimpiadas, nada de eso lo voy a lograr, porque me deprimo imaginándome, pensando que si algún día voy a alcanzar a ser el mejor jugador de básquetbol en todos los tiempos, no existe eso, encuentra cuáles son las cosas en las cuales tú puedes destacar verdaderamente, todos tenemos habilidades y capacidades, en esas, cuando las desarrollamos podemos sentirnos orgullosos, antes no y en otras tampoco, te voy a comentar algunos ejemplos de esto que yo le denomino autenticidad, quizás para algunos autenticidad sea simplemente decir la verdad, sea simplemente decir que sí cuando tú dices que sí, decir que no cuando tú estás pensando que no, pero realmente la verdadera autenticidad más profunda está en cuál es nuestra identidad personal y cómo esa identidad influye en nuestra felicidad y en nuestro correcto actuar, como bien lo dice Ana Gabriela, nos ponemos varias máscaras, Miguel Vega, ¿cómo estás? un abrazo, nos ponemos varias máscaras y pensamos, ay yo soy increíble en esto, ay yo soy, fíjate que es bien cómico, porque muchas veces lo que a mí viene a la mente mía, cuando hablamos de inautenticidad, si es que existe la palabra, el no ser auténtico, lo que pienso es inmediatamente en el tema de los vestuarios, en el tema de la ropa, en el tema de la ropa, si todos nos quitáramos toda la ropa, seríamos todos no iguales, pero muy similares, me acuerdo que hace poco yo vi a un, tengo un amigo que él es dentista, y me mostró un cráneo, el cráneo, un ser humano, no era real, no era un cráneo de plástico, pero me dice, así somos todos, así como este cráneo, que solo se miraban los dientes y los huesos, no se miraba nada de la piel, solo los huesos, todos somos así, y muchas veces nosotros, pensando que somos mejores que el otro, porque tenemos no sé qué aquí, porque tenemos aquí, porque tenemos aquí, porque tenemos aquí, y dice, si a todos nos quitaran todo, solo quedaríamos así, y todos seríamos exactamente iguales, fíjate que interesante, entonces muchísimas veces, cuando yo pienso en quien es inauténtico, pienso primero en eso, en esas máscaras que dice por ahí, ¿quién fue el que lo dijo? Ana Gabriela, en esas máscaras que nos ponemos, que muchas veces las máscaras pueden ser un sombrero, pueden ser unos lentes, pueden ser una playera, pueden ser unos zapatos, pueden ser unos relojes, todo eso, mientras más cosas le veo yo a una persona, pienso que tiene más necesidad, de cubrir, de cubrir miedos, mientras yo más cosas le veo a una persona encima, pienso que tiene más necesidad, de cubrir miedos, si ustedes me han visto a mí, al principio todas las fotografías, que me he tomado, y todo eso era súper cubierto de cosas, súper cubierto de cosas, como unos tal tal, y todavía los uso, los tengo ahí, me gusta la verdad, pero no hay necesidad, no siento la necesidad de eso, ¿por qué? porque cada vez con el tiempo que ha ido pasando, al principio tú no tienes ni un centavo, y luego tienes dinero, lo primero que dices, ay vamos a comprar cosas, y te sientes feliz, porque te compras una mochila, y te compras un saco, y te compras unos lentes, y te compras unos relojes, y de todo, y te pones de todo, y dices, wow, soy increíble, la realidad, es que estás tapando muchos de tus miedos, porque no hay necesidad de absolutamente nada de eso, para ser increíble, para ser increíble, lo que se necesita, es que tú te levantes a las 4 de la mañana, todos los días, eso es ser increíble, no tener un reloj dorado, por ejemplo, alimentarte sanamente, eso es ser increíble, no tener un saco de color de naranjado, etcétera, 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 esas cosas, las puede tener cualquiera, las actitudes, y actividades, que conllevan virtud, eso no cualquiera, las puede tener, porque eso conlleva un, inconfort, una incomodidad, todo lo que conlleva comodidad, eso no refleja, ser increíble, todo lo que conlleva, incomodidad, eso sí refleja, ser increíble, señoras, y señores, eso un poquito, con respecto a la autenticidad, inautenticidad, es el miedo, el no ser yo mismo, el no ser auténtico, el cubrirme, el tener vergüenza, de algo mío, es ser, es miedo, miedo, a que no me acepten, o lo que sea, de mi parte, yo pienso, de quien me tiene que aceptar, hay puertas para entrar, y si no, no me dejan entrar, o que, ser coherente, dice Silvia, exacto, llegar a saber que somos buenos, y sacarle máximo provecho, dice Víctor, que pasas en las cosas, que tengo una habilidad natural, para hacer cosas, no me agrada del todo, hacerlas, pero hay otras cosas, en las que no soy muy buena, pero me agrada del todo, dice Manuel, buena pregunta, aprende más de lo que no te gusta, porque probablemente, te va a gustar, te pongo grandes ejemplos, yo era tartamudo, nací tartamudo, no siempre, no tartamudo pues, pero era una persona, súper tímida, súper cerrada, súper callada, cohibida, no miraba a los ojos a nadie, miraba para el suelo, cuando me miraban, y ahora, cuando yo miro a la gente, la gente mira al suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que aprender, a desarrollar las capacidades, que te van a servir en la vida, si todos hiciéramos lo que nos gusta, todos pasaríamos durmiendo, comiendo, y no les digo que más, ¿sí? solo haciendo tonterías, pasaríamos toda la vida, toda la vida, si solo hiciéramos lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, aprende, a que las cosas más productivas, son las que te van a hacer generar, grandes resultados, si tú no eres bueno para algo, puedes practicar, y practicar, y practicar, y practicar, pero si luego te topas, con que haces algo, y a la primera te sale muy bien, y sacas 10 de 10, eso es lo que tienes que hacer, no te gusta, aprende más de eso, y vas a ver cómo te va a gustar, ejemplo, lo que te digo, yo nací tartamudo, me odiaba, ver a la gente a los ojos, me daba miedo, y, hoy en día, hacemos, yo no sé, todos los días, estoy frente a, mil personas aquí, después de eso, hago conferencias, he hecho yo no sé cuántas, eh, hablo con gente en vivo, en la calle, le choco la gente, las manos, y le digo, hola, ¿cómo están? los veo a los ojos, se intimida a la gente, ¿por qué? porque desarrollé, esa confianza, esa seguridad, que muchas veces en la vida, no se quiere desarrollar, por miedo, por miedo, no se quiere desarrollar, esa confianza, sentimos que no, que solo ellos, los que están allá arriba, los que tienen dinero, los que ta, 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 y un montón de tonterías, solo ellos lo pueden hacer, cuando no es cierto, tú también lo puedes hacer, entonces, esas cosas que son difíciles, esos son tus verdaderos retos, esas son las cosas, en las cuales debes convertirte, ¿sí? Lo que hago con mis hijos, uno es bueno en las matemáticas, pero es malísimo en la historia, y todos me dicen, ¿manto tu niño clase de historia? Y yo les digo que no, por supuesto, Héctor, toda la razón, yo sí, toda la razón, Cristian, gracias por estar conectado, señores, ¿quién se quiere ganar un libro, totalmente gratis? Levántame la mano, y dime, yo quiero, ¿cuál de los libros quieres? Tengo millonarios los 20, millonarios en internet, factor éxito, vivir con éxito, y el gallo borracho, millonarios los 20, cuenta mi historia, de cómo vendí un millón de dólares, antes de cumplir 20 años, millonarios en internet, cuenta la historia de 11 personas, y su método de cada uno, para vivir 100% del internet, factor éxito, cuenta la historia del secreto, del 1%, para lograr resultados extraordinarios, en la vida, vivir con éxito, recetas diarias, para vivir extraordinario, y el gallo borracho, el libro más increíble, jamás escrito, al respecto de la propaganda, y de cómo las grandes empresas, utilizan la percepción, de los seres humanos, para poder, llevar todos sus productos, a todo el mundo, y hacerlos tremendamente famosos, esos son los 5 libros, de los cuales voy a estar hablando, hablando no, voy a estar regalando uno de ellos, en esta noche, necesito, paso número 1, comenta cuál libro, te quieres ganar, paso número 1, comenta cuál libro, te quieres ganar, paso número 2, dale compartir aquí, quiero que muchos compartan hoy, quiero que muchos compartan hoy, por lo que, si ustedes están de acuerdo, podemos, podemos obsequiar, dos libros, totalmente gratis, voy a hacer dos preguntas, y voy a obsequiar, dos libros, quieren o no quieren, dos libros, déjame saber aquí, comentando ahora mismo, si quiero dos libros, si quiero dos libros, puede ser que se los gane, la misma persona, o puede ser que se los ganen, dos personas, están felices por eso, mándame corazoncitos, mándame boquitas abiertas, así que dice, o mándame corazoncitos, o los ositos, o los ositos de line, compramos un osito en Nueva York, te lo voy a mostrar, no, este no fue que compramos en Nueva York, es este, este me lo regalaron, es un guerrero, pero, también compramos un osito, mándame corazoncitos, y comparte, si comparten más veces, yo les voy a dar, dos libros gratis, en esta noche, si no comparten más veces, no les voy a dar, dos libros gratis, en esta noche, pueden ver, si comparten más veces, en esta noche, yo les voy a dar, dos libros gratis, si no comparten, no les voy a dar, dos libros gratis, entonces, comparte aquí, déjame el comentario, ya compartí, ya compartí, si quieres ese libro totalmente gratis y voy a hacer dos preguntas aquí va de una vez la primer pregunta aquí va de una vez la primer pregunta la primer pregunta es sencilla ¿cuál es el secreto número uno que necesitas en tu empresa si quieres que siga creciendo? ¿cuál es el primer secreto? el secreto número uno en tu empresa si quieres que siga creciendo ya lo dije hablamos de eso en toda la transmisión en toda la transmisión así que la primera persona que responda correctamente tiene uno de estos cuatro libros gratis auténtico dice Daniela está bien Daniela tú te lo ganas ser auténtico autenticidad por supuesto Silvia, María prepárense para la siguiente pregunta a Jesús prepárate para la siguiente pregunta Víctor prepárate para la siguiente pregunta hoy vamos a dar dos libros totalmente gratis prepárense ahora mismo para la segunda pregunta no sin antes decirles que compartan una vez más esta transmisión para que lleguemos a más personas la segunda pregunta es bien sencilla viene aquí viene allá y la pregunta es ¿cuál es el número de episodio que estoy transmitiendo en esta noche del Club de la Mente? ¿cuál es el número de episodio que estoy transmitiendo ahora mismo en el Club de la Mente? la primera persona que responda correctamente te lleva 100% gratis uno de estos cinco libros el primer libro ya se lo ganó fue, 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 ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? Daniela García felicitaciones a Daniela por el primer libro de la noche el segundo libro se lo va a ganar la primera persona que responda correctamente a la pregunta ¿cuál es el número de transmisión que estoy haciendo en esta noche? Víctor dice 376 no, no es 376 te lo puedo garantizar ya que llevo un control específico de cada uno de los libros tengo el nombre del libro, el autor del libro y la página donde puedes comprar el libro en Amazon y el número de episodio por lo que no es el episodio 376 tampoco es el episodio 386 Víctor dice 377 pueden ir, les voy a dar una pista pueden ir a YouTube pueden ir a YouTube a buscar el último episodio de ayer súmele uno y listo ya les di la pista, ya les di el secreto, el truco para poder adivinar cuál es el episodio de esta noche la primera persona Josie, felicitaciones te acabas de ganar un libro totalmente gratis 380 así es ese es el número de episodio acuérdense hay que ser súper auténticos si quieren lograr resultados extraordinarios si quieren que su equipo tenga una cultura de avanzar y no de detener las cosas por la falta de comunicación la falta de información es precisamente lo que entorpece muchísimas veces este negocio señores y señores del Club de la Mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hasta mañana nos vemos mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente